¡Hola amigas! Espero que estén súper bien, miren, hoy les voy a tener acá un tutorial de cómo hacer este maquillaje perfecto para ir a un matrimonio en el día, a un bautizo, a un desayuno, no sé, cualquier evento que tengan en el día, miren esa piel se ve súper radiante, podemos salir al sol, tranquilas, tenemos nuestro bloqueador también, estamos súper bien protegidas y cuando salgamos al sol no se va a notar como esa piel así toda fría, ni cuartida, ni nada, miren, va a quedar fresquita y se van a ver hermosas, así que si quieren ver cómo hice este maquillaje les invito a que se queden en este tutorial. Voy a comenzar limpiando mi piel con esta crema totaliz de aguacate que hidrata, limpia, nutre, regenera y revitaliza, aquí voy a utilizarla para limpiar en vez del agua micelar porque les he contado en otros vídeos que esta me reseca mucho la piel, se la recomiendo más bien como a pieles jóvenes, a pieles que son grasas pero pieles secas y maduras así ya como la mía, les recomiendo mejor limpiarla con la totaliz de aguacate, entonces cojo con mi hormoncito limpio, un poquito, lo distribuyo y voy a limpiar el rostro. Con este óleo, reparación profunda, voy a comenzar la hidratación de mi piel, recuerden que como estamos haciendo un maquillaje para un evento social en el día que puede ser un matrimonio, un bautizo, bueno no sé cuántas cosas puede ir uno a tener de compromisos, por la mañana entonces la piel debe de quedar muy radiante y muy bien nutrida. Continúo con mi hidratante de elixir de vida que contiene resveratrol y me va a ayudar a alisar arruguitas, miren, aplico cantidades pequeñas y la voy a destruir por todo mi rostro y obvio es un evento en el día, no me puede faltar mi total block 100 para proteger la piel, entonces miren voy a aplicar una cantidad pequeña y le hago este movimiento para calentar el producto, recuerden que todas las texturas cremosas es mejor calentarlas antes de aplicarlas para que haya una mejor absorción y luego lo comiendo aplicar con masajes en mi rostro, miren que no queda para nada blanco y vamos a quedar protegidas del sol durante todo el evento. Ahora sí comenzamos el maquillaje y voy a comenzar haciendo corrección de color en mi contorno, para eso voy a utilizar este corrector antiedad que no me va a marcar arruguitas y me va a ayudar a ocultar y a mejorar porque tiene resveratrol, ácido hialurónico, cafeína para ayudarme a que esta zona vaya siendo más clarita y vitamina G, miren lo voy a aplicar aquí en la zona donde tengo mayor pigmentación y de ahí voy llevando con toquecitos al resto del contorno o también lo pueden hacer con el dedito, la verdad tiene mejor cobertura si lo aplicamos con el dedito, pues lo dimos en la piel con el dedito porque sin embargo estos productos, miren se quedan con material con nuestro producto en ella, entonces se lo va absorbiendo y en cambio el dedito no se consume el producto y como tiene temperatura corporal nos va ayudando a hundir mejor el producto, pero igual si no quieres ensuciarte acá puedes hacerlo con tu dedito, miren qué tal, me parece que queda súper bonito, miren que no me marca para nada la base anti edad tono 2 que contiene resveratrol y no me va a marcar nada líneas de expresión ni arruguitas y para las personas que son de piel grasa les recomiendo la base ultra ligera con acabado mate libre de grasa que no les va a dejar que se les brote ni se les vea la piel con exceso de brillo, nada se les va a ver muy linda la piel, así que bueno ustedes saben yo soy de piel muy seca y ya piel que se le está viendo ya sus cositas de la edad, entonces antes necesito ayudarme de estos productos para que quede un acabado mucho más joven y fresco, miren la cobertura, me encanta este producto de verdad, se ve muy bonita la piel y hace que se nos vea la piel muy radiante, perfecto para un evento en el día miren este acabado, esta piel está súper jugosita, de verdad se ve espectacular, miren comparen un lado y comparen el otro, de verdad que es una de mis favoritas y aquí lo están viendo porque lista la base y voy a sellar con mis polvos compactos anti edad, voy a primero sellar la zona de contorno con una brochita más pequeña, recuerden antes siempre de sellar repasen para que no se les vaya a formar ni necesitas de expresión y ahora con esta más grande voy a sellar el resto de la piel, pero tampoco voy a sellar demasiado solamente para controlar un poquito tanto brillo, así, me encanta como está quedando el resultado y además de que esta piel se va a ver radiante si es el evento en el sol, no vamos a tener ningún problema, no se va a recargar, no se va a ver como una máscara, miren se va a ver la piel muy fresquita y jugosita, con este lápiz de cejas que es, miren trae este cepillito para peinarlas por un lado, entonces primero las peino hacia arriba y luego en diagonal con esta minita súper delgadita voy primero hacer la terminación, yo sé que mi ceja ya está un poquito corta, entonces sé que tengo que alargarla y voy a empezar a definir por acá abajo, luego relleno los espacios vacíos, pero miren que no toco la parte inicial y ya para la parte del inicio lo que hago es arrastrarla un poquito lo que me va sobrando y así también difumino para que se vean mucho más naturales, voy a aplicarle un poquito de color al rostro y para eso voy a aplicar perlas bronceadoras para darle como ese toque de que estoy bronceada de piel súper saludable y se ve muy lindo también para los eventos en el día, entonces miren voy a hacer como una formita de tres y voy a comenzar a broncear sutilmente, tampoco va a ser muy fuerte, miren ya la bronceé un poquito, como les dije no iba a ser un bronceado muy fuerte sino sutil, todo lo estamos haciendo para que quede la piel muy radiante, voy también a aplicar aquí para que mi nariz quede más pequeñita como si fuera un contorno a los laterales de la nariz y también lo vamos a hacer en la puntita pero en la parte de abajo, eso va a hacer que se vea más levantadita, vamos a darle también un poquito de profundidad al párpado y voy a aplicar en esta parte. Miren hasta acá tenemos un maquillaje muy natural pero ya se empieza a ver la transformación, vamos a hacer unas sombras en color tierra también porque miren pues llevo un vestido en color beige con flores y mi collar rosadito, bueno quiero algo muy sutil, que la piel como les dije mi objetivo es que la piel se vea muy radiante y que yo me vea muy radiante. Voy a utilizar la paleta poder naranja, voy a coger este primer tono, lo voy a aplicar en la cuenca para darle más profundidad a mi mirada que se vea con mucho más impacto. Ahora voy a coger este color, puede ser como amarillito, voy a cargar bien mi sombra y voy a aplicarla en el párpado móvil. Luego voy a coger este tono como rojizo, este vino tinto y lo voy a aplicar, miren acá, justo en la cuenca para darle más profundidad y lo voy a llevar hacia mi ángulo externo, lo voy a ir bajando, que quede en esta partecita como en el ángulo externo. Recuerden que debo de todo espumarlo, que quede muy profesional. Aplicar con el dedito un poquito más de esta sombra para ayudarla como que a fundir y que le dé más fuerza y que quede como los colores todos bien mezcladitos, que no vayan a quedar como rayas ni en parches, sino que todo sea como un esfumado muy lindo. Con esta brochita que mires como más de lápiz, voy a volver a cargar de este color cafecito y lo voy a hacer en el párpado inferior. Y luego volver a coger este color vino tinto y lo voy a aplicar en esta parte del párpado inferior. Yo como soy de ojos muy grandes y saltones, voy a coger este lápiz café, la que prefiero lo puedo dejar así, pero las que son de ojos así saltones como los míos, entonces vamos a hacer con este lápiz café a prueba de agua, la línea de agua. Voy a hacer con este plumón negro, aunque yo siempre recomiendo para eventos en el día que no utilicemos el negro, pero voy a hacer una línea muy pequeñita, pegadita a la línea de pestañas. Miren, ya está. Simplemente era una pequeña línea, aunque no recomiendo el negro, pero me parece que cuando no está muy amplia y más sutil, ahorita con la pestañina se va a notar menos. Y va a ser que nos haga como un impacto más fuerte porque va a ser como el centro realmente de nuestro maquillaje, porque todo está en tonos muy tierra, en tonos muy nude y esto va a causar como ese plus en el maquillaje. Voy a encrespar mis pestañas. Voy a aplicar dos o tres capas de esta pestañina Crece Extreme, que me ayuda a hacer que mis pestañas crezcan, además que me va a dar un máximo volumen. Ya estamos terminando este maquillaje y la verdad que se está viendo muy bonito, muy elegante, como es el objetivo de piel muy fresca, un maquillaje muy sutil, pero a la vez que se ve muy bien presentada, creo que a veces menos es más. Y aquí total se ve en este maquillaje. Ahora vamos a terminarlo y voy a aplicar este rubor que es el rosa irresistible. Darle un toque de color a esta piel. Miren acá. Me gusta también sonreír, que la estoy aplicando. Y este como tiene un brillito satinado, no voy a aplicar iluminador en la piel, por lo que estamos de pronto al sol o algo, y uno de pronto puede tener textura en esta zona, también las arruguitas, y si aplico ese iluminador hace que se note más cuando me ría, entonces no. Opté más bien por este rubor que tiene un poquito de estrellos atinados. Me encanta como está quedando este maquillaje, de verdad va a ser uno de mis favoritos, y espero que a ustedes también les esté gustando. Por último, no puedo ir a un lugar sin mi labial rojo, entonces voy primero a delinearlos, y voy a aplicar este labial que es el rojo intenso. Amigas, y hemos terminado este maquillaje. No nos falta sino por último, obvia, obvio, la fragancia, y me voy a aplicar la Viva Liberata, que es una fragancia muy elegante y es fresca como para un evento en el día. Está perfecta. Y miren, listo. Así quedamos. ¿Qué tal les parece? Las voy a leer en los comentarios. Recuerden que yo personalmente respondo todos los comentarios que ustedes me hagan. También me pueden escribir a mi WhatsApp, que es el 319-256-6672. Si tienen alguna duda, agréguenme en mi Instagram, que por ahí también les estoy contando muchos tips de belleza, tutoriales, en las historias publico diario tres, cuatro historias. Soy súper juiciosa con todo eso para estar en contacto con ustedes y darles a conocer estos productos tan maravillosos. Recuerden que los pueden comprar en mi tienda virtual, que tenemos tienda en Estados Unidos y en Colombia. En la cajita de descripción les voy a dejar los links. Y también pueden comprarlo con mi amiga Marilyn, las que están en Perú, que también les voy a dejar en la cajita de descripción el link para la tienda de ella. Bueno, cualquier duda ya saben que estoy súper pendiente. Gracias también si quieren compartir este video, se los agradezco muchísimo si apoyan este mi trabajo. Y bueno, mil y mil gracias por verme. ¡Un abrazo gigante! ¡Suscríbete al canal!